En realidad quería hacer, tal vez en un sentido borgiano, un juego acá con esto, porque yo he leído todo lo que Borges ha escrito, todo lo que Borges ha escrito en colaboración, que es mucho, con otros autores, y todas las, casi debe haber más, pero todas las entrevistas que le han hecho. Borges era buenísimo hablando y en las entrevistas, y los periodistas lo buscaban porque sabían que ahí iban a tener algo desopilante o súper ingenioso o lo que fuera. Entonces, y él como no tenía pelos en la lengua, no le importaba decir nada, ¿no? Está famoso por esas cosas, por ejemplo, con todo el tema de las Malvinas. Borges decía, bueno, yo creo que la solución de las Malvinas es dárselas a Bolivia para que tenga una salida al mar, cosas así. Entonces todo el mundo miraba y decía, ¿qué es esto? Absolutamente políticamente incorrecto, y eso es lo que también me gustaba a mí, que fuera así. Bueno, pero además, en ninguno de esos libros, en ninguno de los libros en colaboración, y en ninguno de las entrevistas, Borges opina sobre la economía. Nunca. Nada. Creo que he encontrado nada más que una cita, una referencia que dice algo así como, bueno, porque este país más o menos venía bien, pero cuando empezaron a prestarle atención a los economistas nos ha ido de ahí siempre mal. Creo que es lo único que he encontrado que diga. Entonces para mí era como un juego, simplemente plantear, obviamente, cosas que todos acá sabemos, de que en última instancia la economía es el estudio de la acción humana, y que obviamente en la literatura, incluso siendo literatura fantástica, eso de una u otra forma va a aparecer. Entonces yo empecé a buscar eso y encontré, obviamente. Y el texto, entonces, es un texto de introducción, diría, a temas económicos, pero que el tema sea disparado, digamos, por algo que Borges haya escrito. Ese es el tema principal. Sin embargo, el libro comienza con algo que había hecho antes, algún artículo, que en realidad no es de economía, sino que es más bien de filosofía política, señalando que Borges pudo haber tenido distintas posiciones políticas durante su vida. Digo, él ha venido a visitar a Pinochet, lo terminó privando del premio Nobel, por ejemplo, siendo que se le dio una aneruda que escribió la oda a Stalin. Bueno, o sea que ha tenido esas cosas, pero yo creo que él continuamente ha tenido una filosofía política que hoy llamaríamos aquí libertaria o anarcocapitalista, que en realidad era heredada de su padre, que era anarco, anarco de esos de fines del siglo XIX, digamos, y Borges hace muchas veces una referencia a Herbert Spencer. Lo que ocurrió con Borges es que se ve que era un niño bastante precoz y su abuela, o de la familia de su abuela, tenían toda una biblioteca de literatura en inglés y él cuando era chico empezó con esa biblioteca y se leyó todo. Y entre esas cosas que había ahí estaba el libro El Estado contra el Hombre, Manneken's State, en realidad, de Spencer, y eso le quedó a él, se ve como una de sus principales inspiraciones. Bueno, así que el interés mío en señalar esto es porque creo que casi todos los intelectuales en la Argentina, como en muchos otros países son en general de izquierda, buscan obviar este tema. Qué bueno Borges, qué gran escritor y todo sea, pero nunca mencionemos cómo pensaba filosóficamente. Entonces, mi intención acá era decir, miren muchachos, ustedes que admiran tanto a Borges, miren lo que decía, miren lo que pensaba Borges en estos términos. Y así que fui coleccionando y hay un primer capítulo que es eso. Bueno, ahora voy a ir pasando eso. Debo decir que esta es una conferencia en la cual voy a hacer muchas citas porque quiero presentar muchos párrafos del mismo Borges, porque además, claro, como escribe infinitamente mejor de lo que yo pueda decir las cosas, creo que es un placer además leerlo. Así que, a diferencia de otras presentaciones, vamos a encontrar de que tengo mucha cita para mencionar acá. Bueno, en primer lugar, Borges era claro respecto de dos temas que para nosotros son de fundamental importancia, que es el libre albedrío y el individualismo. Respecto al libre albedrío, incluso creo que él reflejaba algo que tampoco es necesariamente mi especialidad, pero que noto que es un fuerte debate en el ámbito de la filosofía y de la ciencia. ¿Existe el libre albedrío? En la medida que la ciencia va avanzando en el análisis y el funcionamiento del cerebro, bueno, parece haber muchas conductas que en realidad antes son más bien el resultado de heurísticas, digamos, desarrolladas en largos procesos evolutivos. Es decir, el campo del llamado libre albedrío empieza como a achicarse en la medida que empiezan a explicar muchas conductas como basadas en emociones que son el resultado de esos procesos evolutivos, etc. Y entonces genera esa duda siempre filosófica también, ¿no? Ah, así que nosotros tenemos libre albedrío, pero el resto del universo está sujeto a leyes naturales y nosotros no. ¿Qué explica eso? Bueno, le digo, yo no lo puedo, no es que yo lo explique, pero creo que él presenta esa duda, ¿no? Entonces dice, uno siente que el universo responde a un dibujo, ¿cierto? A leyes naturales. Las cosas no son absolutamente arbitrarias. Hay cuatro estaciones, nuestra vida va pasando por etapas, nacimiento, niñez, juventud. Podrían ser indicios de que ahí hay una trama, de que este mundo no es caótico, sino laberíntico. Es como el libre albedrío. Posiblemente no exista, pero uno no puede pensar que en este momento no es libre, ¿no? Y yo recuerdo al Mises de teoría e historia, debería buscar, creo que en otro lado, sí, pongo la cita de Mises, donde Mises señala algo que diría que hasta similar, como diciendo, miren, hay todo un conjunto de causas que llegan hasta... Esto es como dos conos que se unen. Hay un gran conjunto de causas que llegan hasta este punto que es hoy, acá. Que me trajeron acá a estar hoy yo acá. Hay un conjunto enorme, un abanico que se abre. Pero yo hoy, ahora, tomo una decisión y tengo todo otro abanico por delante por el cual mi futuro iría por un camino o por otro, ¿no? Y creo que de cierta forma es parecido lo que dice. Bueno, después dice también, si me dicen que todo mi pasado ha sido fatal, ha sido obligatorio, no me importa. Pero si me dicen que yo, en este momento, no puedo obrar con libertad, me desespero. Y creo que también, no sé si en ese texto de Mises decía, bueno, no sé, tal vez estamos determinados, pero seguramente son tantas las causas que nos determinan que la verdad que la hipótesis de que tenemos libre albedrío explica mejor la conducta de las personas que tratar de buscar cuáles son esas causas que, en definitiva, nos trajeron hasta aquí. O sea que él, con esas dudas, claramente le da gran valor a la capacidad de decidir libremente, del libre albedrío. Y para nosotros, muchos de ustedes ya, claro, conocen estas cuestiones básicas de la economía, y sobre todo la economía austríaca, el papel importante, metodológicamente, que le damos al individualismo, al individualismo metodológico. Eso de comenzar el análisis a partir de las acciones individuales y, en todo caso, después agregar y comprender. Y él es muy enfático en eso, en cantidad de opiniones respecto al individualismo que yo creo que coinciden con esta visión nuestra del individuo metodológico. Entonces voy a leer alguna. La muchedumbre es una entidad ficticia. Lo que realmente existe es cada individuo. O sea, yo creo que solo existen los individuos, todos los demás, las naciones y las clases sociales son meras comodidades intelectuales. Las masas son una entidad abstracta y posiblemente irreal. Suponer la existencia de la masa es como suponer que todas las personas cuyo nombre empieza con la letra B forman una sociedad. Y después tiene un poema en el cual refleja lo mismo, ¿no? Lo leo. Un solo hombre ha nacido, un solo hombre ha muerto en la Tierra. Afirmar lo contrario es mera estadística, es una edición imposible. No menos importante que sumar el olor de la lluvia y el sueño que anoche soñaste. Ese hombre es Ulises, Abel, Caín, el primer hombre que ordenó las constelaciones, el hombre que erigió la primer pirámide, el hombre que escribió los hexagramas del libro de los cambios, el forjador que grabó las runas en la espada de Gengist, el arquero Einar Trastambersker, Luis de León, el librero que engendró a Samuel Johnson, el jardinero de Voltaire, Darwin en la prueba del Beagle, un judío en la cámara letal, con el tiempo, tú y yo. Un solo hombre ha muerto en Guión, en Metauro, en Hastings, en Austerlitz, en Trafalgar, en Gettysburg. Un solo hombre ha muerto en los hospitales, en barcos, en la ardua soledad, en la alcoba del hábito y del amor. Un solo hombre ha mirado la vasta aurora. Un solo hombre ha sentido en el paladar la frescura del agua, el sabor de las frutas y de la carne. Hablo del único, del uno, del que siempre está solo. Bueno, hay más de estos. Hay varios en los cuales él hace una referencia muy clara al individuo, a la persona. Ese individuo, para Borges además, la principal amenaza que tiene este individuo es el Estado. Y en esto también aparece una y otra vez. Entonces, el más urgente de los problemas de nuestra época, ya denunciado con profética lucidez por el casi olvidado Spencer, es la gradual intromisión del Estado en los actos del individuo. En la lucha contra ese mal, cuyos nombres son comunismo y nazismo, el individualismo argentino, acaso inútil o perjudicial hasta ahora, encontrará justificación y deberes. Y después dice, se empieza por la idea de que el Estado debe dirigir todo, que es mejor que haya una corporación que dirija las cosas y no que todo quede abandonado al caos o a circunstancias individuales. Y se llega al nazismo o al comunismo, claro. Toda idea empieza siendo una hermosa posibilidad y luego, bueno, cuando envejece es usada para la tiranía, para la opresión. Esa visión de que el principal problema del Estado precisamente es la que lo lleva a él a imaginar incluso un futuro sin Estado. Esto es de uno de los cuentos que se llama Utopía de un hombre cansado y allí un personaje que se llama Eudoro Acevedo pregunta, ¿qué sucedió con los gobiernos? Según la tradición, fueron cayendo gradualmente en desuso. Llamaban elecciones, declaraban guerras, imponían tarifas, confiscaban fortunas, ordenaban arrestos y pretendían imponer la censura y nadie en el planeta los acataba. La prensa dejó de publicar sus colaboraciones y sus efigies. Los políticos tuvieron que buscar oficios honestos. Algunos fueron buenos cómicos o buenos curanderos. La realidad, sin duda, habrá sido más completa que este resumen. Siempre aparece, aparte, la ironía permanentemente. Él tenía claramente una mala opinión, digamos, de los políticos como mentirosos, mentirosos, falsos, no se le podía creer, demagogos, etcétera. Bueno, y la verdad que a mí me atrae mucho esta idea que plantea Borges acerca de que el Estado se volvió obsoleto. Porque en estas discusiones que podemos llegar a tener aquí libertarios acerca de cómo van a avanzar estas ideas y cómo se podría llegar a ese mundo utópico, extraordinario, etcétera. La verdad que a mí me atrae esta idea de que quede obsoleto de alguna forma. Y en particular cuando uno ve de pronto el avance de las tecnologías modernas que uno diga, bueno, tal vez el avance de la tecnología vuelve a esto. Es cierto que el Estado puede usar la tecnología también y la va a usar. Pero en el fondo tendría una mayor confianza de los emprendedores porque van un poco adelante del Estado en la tecnología. Pero tal vez, no sé, hay otras citas, no sé si la tengo acá, en la cual dice, bueno, yo creo que el Estado va a desaparecer, no sé, yo no voy a estar, serán 200, 300 años, lo que sea, pero estoy convencido de que eso va a suceder y mi padre dice que iba caminando y lo paraba y le decía, mira ese edificio, un edificio público, mira esa bandera, mira ese escudo porque esto va a dejar de existir. Eso cuando era niño, ¿no? Eso es lo que el padre le decía. Bueno, es libertario, entonces, bueno, de mí, para mí el Estado es el enemigo común ahora, yo querría, eso lo he dicho muchas veces, un mínimo de Estado y un máximo de individuo, podría ser un liberal clásico también, pero quizás sea preciso esperar, no sé si algunos decenios o siglos, lo cual históricamente no es nada, aunque yo ciertamente no llegaré a ese mundo sin Estados. para eso se necesitaría una humanidad ética y además una humanidad intelectualmente más fuerte de lo que es ahora de lo que somos nosotros, ya que sin duda somos muy inmorales y muy poco inteligentes comparados con esos hombres del porvenir. Por eso estoy de acuerdo con la frase, yo creo dogmáticamente en el progreso. Y después dice, creo con el tiempo, mereceremos que no haya gobierno. Bueno, él está diciendo que ese mundo va a llegar a través de un camino de mejora de la moral, no de la tecnología, sino de mejora de la moral. Cualquiera a mí me vendría bien, digamos, así que no, está bien, no voy a discutir eso. Bueno, ese es el Borges de la filosofía política. Ahora viene el verdadero contenido, digamos, del texto y es encontrar las cosas de la economía en la literatura. Sus primeros textos, él se fue a Suiza con su familia, después volvió, digamos, para el año 20. O sea que él vivía y además se fueron a vivir en las afueras de Buenos Aires, en los suburbios, en el borde, digamos, de la ciudad. De hecho, este era un arroyo que ahí lo han hecho, lo han convertido en una zanja que era como el que indicaba, digamos, el límite de la ciudad en un barrio que ahora se llama Palermo. Palermo, lo mismo que la ciudad italiana, digamos, pero en realidad el nombre viene de un señor que se llamaba, no sé, Ítalo, Palermo y bueno, y ahí quedó el nombre de un barrio que ahora es un barrio muy importante y hasta exclusivo, diría, de Buenos Aires. Pero él lo que empezó a ver ahí es empezar a ver en un momento que no había estadísticas ni nada de eso el progreso que se estaba produciendo al lado, ¿no es cierto? Es algo que se veía. Esto es una estadística, yo no sé si será exactamente cierta, pero está sacada de Angus Madison que es el famoso reconstructor de estadísticas, la fundación a la cual yo pertenezco también, Libertad y Progreso, saca este cuadrito en el cual en el año 1895 el PBI per cápita de Argentina es el número uno del mundo. Nunca más se pudo mantener eso, por supuesto, pero eso es lo que estaba viendo él en cierta forma. Bueno, esto es unos pocos años antes de que Borges naciera porque es del 99, pero eso es lo que se veía en los primeros años. En general, ese barrio se conducía como Dios manda y era una cosa decentita, infeliz como cualquier otra comunidad gringo-criolla. Gringo para el argentino, el porteño de esa época era italiano, aunque se podía hacer referencia a todos los inmigrantes. Yo cuando empecé a venir por acá y que todos le decían gringo a los gringos, digamos, los del norte de acá, para nosotros los gringos eran los italianos. Bueno, él empieza a observar eso, ¿no? Y empieza a observar el progreso. Miren, ya la gimnasia interesaba más que la muerte. Los chicos ignoraban el visteo. El visteo es el visteo con el cuchillo y ahí andaban los matones, esos andaban en el borde del barrio andaban con cuchillos y la honra de ser hombre era aquel que se animaba con el cuchillo y que sabía manejarlo. Pero dice ahora, los chicos ignoraban el visteo por atender al fútbol, rebautizado por decir diabernácula el FOBA. Ya no le decimos así, pero en esa época. Palermo no se apuraba hacia la soncera. La siniestra edificación Art Nouveau brotaba como una hinchada flor hasta los barriales. Los ruidos eran otros. Ahora la campanilla del biógrafo que él está haciendo referencia al tranvía con eso, usaban esa palabra, no sé por qué, ya con su buen anverso americano de coraje a caballo y su reverso erótico sentimental europeo. No, perdón, el biógrafo era el cine. Dició que para la entrada del cine tocaban una campanita. Se entreveraba con el cansado retumbar de las chatas y con el silbato del afilador. Salvo algunos pasajes no quedaba calle por empedrar. La densidad de la población era doble. El censo que registró en 1904 un total de 80.000 almas para las circunscripciones de las Heras y Palermo de San Benito registraría el 14 uno de 180.000. Más del doble. El tranvía mecánico chirriaba por las aburridas esquinas. Es decir, él estaba viviendo un entorno en el cual había terrible influencia de inmigrantes y un claro progreso. Llegaban los inmigrantes. Él dice en uno de los cuentos El coche lo dejó en el 4004 de esa calle del noroeste. No habían dado las 9 de la mañana. El hombre notó con aprobación los manchados plátanos, el cuadro de tierra al pie de cada uno, las decentes casas de balconcito, la farmacia continua, los desvaídos rombos de la pinturería y ferretería. En la vidriera de la farmacia se leían letras de Losa Breslauer. Los judíos estaban desplazando a los italianos que habían desplazado a los criollos. Es decir, había alta movilidad en esa sociedad. Debo, como anécdota, no menciona Borges, debo señalar que en Buenos Aires en el año 1910, creo que, no me acuerdo de memoria exactamente el porcentaje, pero el 50% de los habitantes no hablaban español. Y en los comercios, ese porcentaje era más alto todavía. Bueno, no me quiero desviar con eso, pero eso nos llevó, lamentablemente, algunos opinan, a sembrar el autoritarismo posterior. Es decir, el grupo, la elite dirigente argentina, con temor, porque llegaban todos que no eran argentinos, ni siquiera hablaban el idioma, impuso un sistema educativo muy rígido, militarista, para argentinizar a todos, y algunos autores sostienen, ahí estaba el germen del autoritarismo posterior y el nacionalismo que se hizo cargo de las fuerzas armadas y de todo ese tipo de cosas, lamentablemente. Bueno, llegaban los inmigrantes, estas cosas ocurrían. Acá un ejemplo de cómo utilizo esto yo, ¿no? Emma Zunz es un cuento, un cuento de Borges que brevemente digo cuál es el contenido, es una joven judía cuyo padre trabaja en una fábrica, también de otro judío, y resulta que el dueño de la fábrica es como que se roba dinero de la fábrica y como lo descubren le echa la culpa al padre de Emma Zunz y ella se queda con un odio terrible y dice lo voy a vengar. Entonces, la forma que lo voy a vengar es voy a ir al puerto de Buenos Aires que llegan barcos con cantidad de marineros de otros países, me voy a prostituir con uno de esos marineros y luego voy a decir que en realidad el jefe de mi padre me violó. Esa es la venganza de Emma Zunz. Al margen de como termina el cuento, yo simplemente tomo esto. Emma Zunz sale de la habitación donde estaba con el marinero y dice Emma pudo salir sin que la advirtieran. En la esquina se subió un lacroce que iba al oeste. ¿Qué es un lacroce? Por ahí todos los que han leído esto de Borges siguen derecho y nos preguntan ¿qué es un lacroce? Bueno, entonces yo tomo esto como debe haber como diez páginas del libro para contar la historia de los tranvías. Es decir, Federico Lacroce era un joven argentino que en ese momento nada, un innovador como diríamos ahora un entreprener se largó a tirar tranvías por la ciudad. Primero a caballo y había otro uno que se llamaba Mariano Billingworth que competía con él y nada, simplemente lo único que necesitaron fue creo que un permiso municipal para usar la calle digamos pero empezaron a tirar eso. Se empezó a extender una red de tranvías en la ciudad de Buenos Aires llega una compañía inglesa interesada en el negocio y empieza a comprar y le compra a Lacroce y le compra a Billingworth pero ¿qué pasa? viene la innovación tecnológica estos que habían vendido los tranvías a caballo empiezan a traer los tranvías eléctricos que eran el doble de grandes más rápidos más limpios y entonces empieza otra vez una enorme competencia y la compañía inglesa empieza otra vez a tratar de comprar a uno y de comprar a otro lo cual muestra y yo describo ahí un mercado extraordinario digamos que en esa competencia entre empresas privadas llegó a Buenos Aires a tener una de las redes más grandes de tranvías en ese momento la historia después al final que yo también la cuento es lamentable porque claro llegaron llegaron los buses los buses eran como hasta en cierta forma más eficientes porque un tranvía si se quedaba alguno por algún desperfecto no podía seguir ninguno se paraba toda la red en cambio el bus si se queda un bus los demás van para otro lado cambian de recorrido mucho más flexible entonces aparecieron los buses y se empezaron a extender los buses el tranvía empezó a quedar como un poco obsoleto la historia del resto es dramática porque vino del gobierno peronista y que es lo que hizo estatizó los buses y los tranvías creó una empresa pública que terminó perdiendo fortunas y terminó con unos tranvías que estaban absolutamente destruidos y anticuados y al final terminaron sacando a todos los tranvías y ya en el año 60 volviendo a privatizar los buses y una pena porque además nos quedamos sin los tranvías que son simpáticos ¿no es cierto? yo no sé si será rentable pero cuando uno va a las ciudades europeas que pasa el tranvía yo digo ¡uh! qué lástima que nos quedamos sin esto pero bueno en fin eso es un poco para contar la anécdota se sube un lacrosse nadie sabe que es un lacrosse ahí está un relato de un historiador dice el primero que se les animó fue un joven de 30 años llamado Federico Lacrosse 30 años nada más pero aprovechados a fondo de muchachos se había radicado en Chivilcoy y entregado a los negocios rurales amasó una importante fortuna pero su destino no se cumpliría en la ganadería de entrada comprendió el filón que serían los tranvías y demostrando ser un sagaz hombre de empresa formó una sociedad con su hermano Julio y dio origen a la compañía que se llamaría Tramway Central ganó la partida el 22 de agosto de 1868 cuando las cámaras provinciales le otorgaron la anhelada concesión cuyo contrato se firmó el 29 de diciembre de ese año y esa foto es precisamente los tranvías en lo que es la Catedral de Buenos Aires la Catedral de Buenos Aires curiosamente tiene una forma de griega ¿no es cierto? de partenón esa es la catedral no sé de dónde salió ese diseño digamos no es muy común pero esa es la catedral bueno todos hemos tal vez leído conocemos la metáfora de la mano invisible en uno de los textos que en realidad es la teoría de los sentimientos morales Adam Smith habla de aquellos que entienden o que creen no le voy a leer ahora todo vayan ustedes si quieren leyendo esta la cita de Adam Smith aquellos que creen que ven a la sociedad como si fuera un tablero de ajedrez y entienden de que ellos van a ser capaces de mover las piezas para obtener el mejor resultado y lo que dice entonces ahí básicamente lo que no se dan cuenta es que las piezas tienen en el tablero de la sociedad las piezas tienen movimiento propio es decir no hay y curiosamente Borges en uno de sus poemas juega con eso también y lo leo ahí dice está hablando de la se llama ajedrez tenue rey sesgo al fil encarnizada reina torre directa y peón ladino sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada no saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino no saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada también el jugador es prisionero la sentencia es de Omar de otro tablero de negras noches y de blancos días Dios mueve al jugador y este a la pieza que Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía o sea que él está acá un poco jugando también con eso con lo de la mano de atrás pero lo lleva más allá y este quien lo mueve a este e incluso llegó a Dios y quien lo mueve a Dios porque le encantaban esos juegos filosóficos de donde donde termina esta argumentación de que hay alguien que maneja esto bueno aparece obviamente uno de los elementos centrales para nosotros de la economía es la división del trabajo Borges andaba siempre como era ciego al final de sus años andaba siempre con un bastón y tiene un poema también que se llama el bastón de laca que yo creo que describe perfectamente la división del trabajo y la globalización dice lo miro pienso en el artesano que trabajó el bambú y lo dobló para que mi mano derecha pudiera calzar bien en el puño no sé si vive aún o si ha muerto no sé si es taoísta o budista o si interroga el libro de los 64 hexagramas no nos veremos nunca está perdido entre 930 millones o sea era chino algo sin embargo nos ata no es imposible que alguien haya premeditado este vínculo no es imposible que el universo necesite este vínculo es decir acá tengo un bastón no es cierto que lo hizo alguien donde un chino no lo conozco ni si es y sin embargo yo tengo un bastón acá fruto de esta cooperación que se establece bueno cosas que en realidad no voy a hablar mucho ustedes conocen estas cosas fundamentales y básicas acá más que nada lo que voy a ir presentando las coincidencias digamos que encuentro en el trabajo lo mismo por ejemplo con el origen del dinero como un proceso evolutivo hay en otro que se llama el Zahir que es parte del libro La Lef que es uno de los mejores piensa Borges de regreso del velorio de Teodelina Villar una típica mujer snob de Buenos Aires y dice insomne poseído casi feliz pensé que nada hay menos material que el dinero ya que cualquier moneda una moneda de 20 centavos digamos es en rigor un repertorio de futuros posibles el dinero es abstracto repetí el dinero es tiempo futuro puede ser una tarde en las afueras puede ser música de Brahms puede ser mapas puede ser ajedrez puede ser café puede ser las palabras de Pícteto que enseñan el desprecio del oro es un proteo más versátil que el de la isla de Faros es tiempo imprevisible tiempo de Bergson no duro tiempo del Islam o del Pórtico los deterministas niegan que haya en el mundo un solo hecho posible y de ahí dice un hecho que pudo acontecer una moneda simboliza nuestro libre albedrío es decir acá está diciéndose las cosas digamos precisamente cuál es el papel del dinero con el dinero digamos a través de Interca como medio de intercambio puedo acceder a todas estas cosas que menciona acá y bueno y muchas otras cosas más como como sabemos ¿no? luego otro tema central en nosotros que es el tema del carácter subjetivo del valor acá aparece un cuento en la cámara de las estatuas en este libro Historia Universal de la Infamia que son distintos cuentos sobre villanos digamos y malvadas personas en general y entonces ahí un usurpador del poder ordena abrir un castillo que 24 reyes anteriores habían clausurado con 24 cerraduras van recorriendo las distintas cámaras y dice en la quinta encontrar un espejo de forma circular obra de Solimán hijo de David sea para los dos el perdón cuyo precio era mucho pues estaba hecho de diversos metales y el que se miraba en su luna veía las caras de sus padres y de sus hijos desde el primer Adán hasta los que oirían la trompeta claro formalmente digamos si tomáramos esto con la teoría del valor trabajo es simplemente haber hecho un espejo podríamos agregarle la teoría del costo digamos bueno también los materiales digamos el borde el marco del espejo etcétera etcétera pero él estaba hablando acá acá hay una valoración subjetiva porque fijate que este espejo te muestra todos tus ancestros entonces acá no tiene nada que ver ni con los materiales con los cuales se hizo el espejo ni la cantidad de trabajo que he utilizado para ello este es un claro un espejo mágico que da muchísimo más sigo porque no sé si voy a alcanzar con el tiempo bueno de nuevo el tema de la búsqueda del interés personal y la mano invisible que lo guía en un cuento la secta de los 30 del libro de Aleda describe una secta religiosa del siglo IV y entre otras conductas o creencias menciona dice el consejo de vender lo que se posee y de darlo a los pobres es acatado rigurosamente por todos los primeros beneficiados los dan a otros y estos a otros esta es explicación suficiente de su indigencia y desnudez que los avecina a sí mismo el estado paradisíaco es decir lo que está diciendo acá es una sociedad que estuviera estrictamente basada en el puro altruismo fracasa todos tendríamos que estar pensando en el interés del otro pero ese a su vez tendría que estar pensando en el interés del otro más allá y entonces a la larga esto realmente llevaría a todos a la mayor indigencia todos estaríamos entregando nuestras cosas a los demás y los demás entregando a los otros y así sucesivamente a la larga no sabría pero que necesitan los otros si lo van a entregar en última instancia bueno después siendo él un literario un literato en fin emprendedor Borges es emprendedor bueno habla de su familia y de lo que eran esos tiempos ahí en la conquista o la ocupación de La Pampa La Pampa a veces esa gran llanura que hay saliendo de Buenos Aires que es el centro de la ahora de la productividad agrícola ganadera de la Argentina una siempre me llama yo creo que ustedes si no han ido les costaría entender eso uno puede salir de Buenos Aires y manejar 700 kilómetros en cualquier dirección y no va a haber una sola loma más alta que este edificio más alta que este piso creo que todo es así absolutamente plano y no hay nada y bueno allí es donde empezó a desarrollarse la producción agrícola y sus abuelos tuvieron también algo que ver como emprendedores había era un poco bueno lo que tanto se conoce en general en los Estados Unidos como la conquista del oeste y la apertura de todo eso y él dice una amistad hicieron mis abuelos con esta lejanía y conquistaron la intimidad de los campos y ligaron a su vaquía la tierra el fuego el aire el agua altos eran sus días hechos de cielo y llano sabiduría de campo afuera la suya la de aquel que está firme en el caballo y que rige a los hombres de la llanura y los trabajos y los días y las generaciones de los toros es decir sus ancestros se habían ido ahí a ocupar a desarrollar a conquistar digamos toda esa zona que si bien esto sería otra discusión de la cual podemos hablar si bien había ciertos grupos indígenas los grupos indígenas en esta zona en la Argentina eran más bien nómadas en el norte noroeste noreste ahí sí había realmente asentados pero acá más bien eran nómadas bueno relacionado con con el espíritu empresarial está ese criterio que todos conocemos de Israel Kirchner acerca de que lo que caracteriza a los emprendedores es la perspicacia y alerta para descubrir oportunidades y desarrollarlas y en uno de los cuentos aparece esa perspicacia en forma mágica lo voy a leer el otro optó por la verdad y le dijo un hombre me ordenó en un sueño que viniera a Isfaján porque ahí estaba mi fortuna ya estoy en Isfaján y veo que esa fortuna que me prometió deben ser los azotes que tan generosamente me diste porque un policía lo agarró ahí y lo azotó entonces le dice un hombre me dijo que viniera acá porque acá iba a estar mi fortuna ante semejantes palabras el capitán se rió hasta descubrir las muelas de juicio y acabó por decirle hombre desatinado y crédulo tres veces he soñado con una casa en la ciudad de El Cairo donde venía en cuyo fondo hay un jardín y en el jardín un reloj de sol y después del reloj de sol una higuera y luego de la higuera una fuente y bajo la fuente un tesoro no he dado el menor crédito a esa mentira tú sin embargo engendro de una mula con un demonio has ido errando de ciudad en ciudad bajo la sola fe de tu sueño que no te vuelva a ver en Isfaján toma estas monedas y vete y lo echan el hombre las tomó y regresó a la patria debajo de la fuente de su jardín que era la del sueño del capitán desenterró el tesoro así Dios le dio la bendición y lo recompensó y lo exaltó Dios es el generoso el oculto es ese juego dice ahí así que estabas acá y te salía todo mal pero en realidad te estaba saliendo todo bien ¿no es cierto? necesitabas esa perspicacia para entender eso bueno y también todos conocemos lo que pensamos acerca del origen de la propiedad y sobre todo el desarrollo que hace en este sentido John Locke donde señala porque ese trabajo siendo la incuestionable propiedad del trabajador ningún hombre salvo él mismo puede tener derecho a lo que así sea mezclado al menos donde queda suficiente en común para los demás es decir acá es esa frase central y tan polémica también de Locke donde dice el origen de la propiedad es cuando alguien mezcla su trabajo con algún recurso que hasta ahora no tiene propietario el otro que le llaman el Lockean Proviso abre una discusión porque es esto que dice al final pero dice a lo cual déjenme agregar que quien se apropia de tierra yo creo que él resuelve el mismo Locke ese ese preaproviso del final porque para los que no se han metido en esta polémica en esta frase parece estar diciendo a ver el hombre que mezcla su trabajo con un recurso se vuelve propietario porque es el primer ocupante digamos en tanto y en cuanto dice ahí quede suficiente en común para los demás entonces muchos han dicho ah bueno pero entonces no está aceptando la propiedad porque está diciendo que tiene que quedar para los demás la propiedad siendo exclusión bueno no puede excluir a los demás si es que no queda nada más para eso algo que uno podría señalar como diciendo bueno toda la tierra está ocupada ahora ¿dónde voy yo con mi trabajo a algún lugar donde pueda originar un derecho origen? sin embargo yo creo que el mismo Locke resuelve el tema unas páginas más adelante del texto dice a lo cual déjenme agregar que quien se apropia de tierra para sí mismo a través de su trabajo no reduce sino que aumenta la reserva común de la humanidad porque las provisiones sirviendo al sostenimiento de la vida humana producidas por un acre de tierra cercada y cultivada son diez veces más que aquellas que resultan de un acre de tierra y que es asimilar que ha desperdiciado en común es decir ella está diciendo si bien al cercar a alguien excluye a otros del uso de esa tierra pero en realidad todos nos beneficiamos porque de esa tierra van a salir diez veces más productos que si simplemente lo que uno hiciera o pudiera hacer es ir a recolectar lo que hay por ahí y nada más o sea que este es un elemento central en la teoría del origen de la propiedad y Borges tiene este la ausencia de propiedad es lo que llamamos la tragedia de los comunes no hay derecho de propiedad y el recurso termina siendo depredado eso se da por ejemplo típicamente en muchas especies Borges hace referencia al lobo en Inglaterra y se furtivo y gris en la penumbra última va dejando sus rastros en la margen de este río sin nombre sin nombre que ha saciado la sed de su garganta y cuyas aguas no repiten estrellas esta noche el lobo es una sombra que está sola y que busca a la hembra y siente frío es el último lobo de Inglaterra Odín y Thor lo saben en su alta casa de piedra un rey ha decidido acabar con los lobos ya forjado ha sido el fuerte hierro de tu muerte lobo sajón has engendrado en vano no basta ser cruel eres el último mil años pasarán y un hombre viejo te soñará en América de nada puede servirte ese futuro sueño hoy te cercan los hombres que siguieron por la selva los rastros que dejaste furtivo y gris en la penumbra última es decir acá en última instancia el lobo también desaparece como otras especies por no tener propietario el propietario cuida y quiere reproducir acá el lobo cayó víctima de lo que llamaríamos nosotros la tragedia de los comunes donde no hay nadie que quiera criar cuidar y todos quieran como en este caso liquidarlo bueno que más también es importante para el funcionamiento de la economía el cumplimiento de los contratos y acá aparece en un texto que se llama el informe de Brody una historia que le contaran sobre un reconocido compadrito del barrio compadrito compadrito quiere decir allá ese como medio matón ¿cierto? ese que que se imponía a los demás un poco por la fuerza y él y habla de de este Juan Muraña y fíjense lo que le pasaba a la madre la casa era de propiedad de un tal señor Luquesi ese donde vivía la madre de Muraña patrón de una barbería en Barracas mi madre que era costurera de Cargazón andaba en la mala sin que yo las entendiera del todo oía palabras sigilosas oficial de justicia lanzamiento desalojo por falta de pago mi madre estaba de lo más afligida mi tía repetía obstinadamente Juan no va a consentir que el gringo nos eche recordaba el caso que sabíamos de memoria de un usurero insolente que se había permitido poner en duda el coraje de su marido este en cuanto lo supo se costeó hasta la otra punta de la ciudad lo buscó lo arregló de una apuñalada y lo tiró al riachuelo no sé si la historia es verdad y si lo que importa ahora es el hecho de que haya sido referida y creída entonces fíjense lo que pasaba había alguien que no cumplía un contrato y no pagaba el alquiler y cómo resolvió el tema lo mandó al hijo y el otro el hijo lo acuchilló al dueño entonces lo que yo planteo en el libro dice la verdad que no sé si le hizo un favor porque quién le va a querer alquilar ahora de nuevo a esa señora un apartamento está claro que yo no en realidad el cumplimiento de los contratos la termina perjudicando a ella no necesariamente beneficiando y allá en otro el informe de Brody del libro que se llama así también hay un misionero escocés que buscaba evangelizar en África y Brasil cuenta la historia de la tribu de los yajús quienes tenían un sistema numérico de cuatro unidades y que comerciaban de esta forma pese a que el cuatro es la última cifra que disponen los árabes que trafican con ellos no los estafan porque en el canje todo se divide por lotes de uno de dos de tres y de cuatro que cada cual pone a su lado las operaciones son lentas pero no admiten el error o el engaño entonces acá tenemos un grupo los árabes que vienen con una matemática digamos son mercaderes pero vienen con una matemática muy avanzada que se encuentra con los yajús que tienen un conocimiento mucho más primitivo pero no los engañen no aprovechan eso para engañarlos ¿por qué? diríamos nosotros porque quieren seguir negociando porque quieren seguir comerciando digamos las bondades del comercio es que yo quiero que sea un juego repetido entonces quiero quiero volver entonces se genera un incentivo en realidad para cooperar no para traicionar a la otra parte ¿qué más? bueno las regulaciones las regulaciones son normalmente usadas para este tipo de cosas como subsidio directo para controlar el ingreso de los competidores para controlar los bienes sustitutos para fijar precios y Borges dice ahí en el Zair los hibreos y los chinos codificaron todas las circunstancias humanas en el Misrá se lee que iniciado el crepúsculo del sábado un sastre no debe salir a la calle con una aguja en el libro de los ritos que un huésped al recibir la primera copa debe tomar un aire grave y al recibir la segunda un aire respetuoso y feliz a mí me da risa yo veo esto y digo es el colmo de las regulaciones ¿no es cierto? andar regulando si se puede salir con una aguja o con una aguja pero la verdad que cuando uno ve las regulaciones modernas en nuestras economías a veces digo se parece un poco a esto ¿no es cierto? que aire hay que tomar cuando uno va a tomar la primera copa o la segunda por supuesto él como era muy irónico siempre usa esto como un juego ¿no es cierto? bueno y luego obviamente que era Borges tremendamente crítico de la política y de los políticos y acá se va a descargar tengo muchísimas más citas de él sobre eso pero aquí traje algunas Borges un rasgo típico de los argentinos es el de admirar a un político porque es vivo no sé como así astuto ¿no? porque dice cosas para engañar a la gente están convencidos de que así engaña a los otros no a ellos creen que están en el secreto de ese cuento del tío para los otros al admirar al político al votarlo demuestran que el cuento del tío estaba dirigido contra ellos y que los engañó y yo creo que esto sigue ocurriendo así digamos el engaño del populismo en cantidad de votantes en Argentina y otros países es precisamente después sobre la burocracia un cuento aquí a Borges trabajaba en una biblioteca de un barrio y la anécdota es que era joven ¿no es cierto? y trabajaba en la biblioteca y él cuenta no sé si después no me acuerdo si lo cito o no de que él llegaba y que le decían bueno la tarea es ordenar y clasificar estos 100 libros y eran 6 horas de trabajo digamos y él lo hacía en 15 minutos eso y lo agarraron los demás empleados y le dijeron no tenés que ocupar las 6 horas porque si no van a pensar de que acá estamos de más así que ni se te ocurra hacer el trabajo en 15 minutos de nuevo y entonces dice Borges dice yo no sabía qué hacer y entonces hice esto lo hacía en 15 minutos y después me leía todos los libros de la biblioteca y se habrá leído todos los libros que había en la biblioteca pero él trabajaba en esa biblioteca y cuando viene el peronismo como él era muy antiperonista el peronismo lo nombra inspector de aves o sea lo traslada de la biblioteca y lo nombra inspector de aves y gallinas una cosa así ese era el título el puesto que le dan y él dice bueno yo dice obviamente entendí la señal y simplemente me fui y se va pero miren lo que le hicieron entonces le preguntan ¿cuándo le asignaron usted un cargo municipal? dice eso ocurrió mucho antes en el año 45 yo era auxiliar primero de una modesta biblioteca municipal del barrio de Almagro me ascendieron a inspector de la venta de aves de corral y de huevos comprendí que era indigno de ese cargo y renuncié así que no está claro que no tiene buenas referencias del peronismo bueno en otro de los cuentos aparece este tema de las de las preferencias y de el tema que ofrece el dilema que ofrece la democracia o en última instancia la representatividad hay un grupo de gente que se reúne para generar el congreso del mundo es decir el congreso que va a representar al mundo entonces se preguntan ¿y cómo cómo se eligen los representantes? bueno entonces dice Twirl cuya inteligencia era lúcida observó que el congreso presupuestaría un problema de índole filosófica planear una asamblea que representara a todos los hombres era como fijar el número exacto de los arquetipos platónicos encima enigma que ha atareado durante siglos la perplejidad de los pensadores sugirió que sin ir más lejos don Alejandro Glencou que estaba ahí en la reunión podía representar a los hacendados pero también a los orientales porque era uruguayo eso le decía a los orientales son los uruguayos y también a los grandes precursores y también a los hombres de Barba Roja y a los que están sentados en un sillón Nora Erfio era noruega representaría a las secretarias a las noruegas o simplemente a todas las mujeres hermosas bastaba un ingeniero para representar a todos los ingenieros incluso los de Nueva Zelanda es decir ¿cómo se establece la representatividad? porque cada uno de nosotros pertenece a infinita cantidad de grupos entonces vamos a estar ahí representando a qué grupo ¿no? y esa misma paradoja a él le gustaba jugar con esto cuando en otros textos hablaba y decía que claro que el mapa perfecto el mapa de Inglaterra perfecto iba a tener el tamaño de Inglaterra entonces ese era el mapa perfecto si uno quería tener un mapa realmente perfecto ¿no? y acá hay un poco también ese juego ¿cómo vamos a ver? la verdadera la perfecta representación tendrían que ser todos no habría otra otra alternativa bueno luego sobre el movimiento sobre los impuestos en esta en uno que se llama Historia de Jinetes cuenta y dice así es aquí ahora la historia que todas las autoridades confirman está hablando de los mongoles durante la última campaña de Genghis Khan uno de sus generales observó que sus nuevos súbditos chinos no le servirían de nada puesto que eran inexpertos para la guerra y que por consiguiente lo más juicioso era exterminarlos a todos arrasar las ciudades y hacer del casi interminable imperio central un dilatado campo de pastoreo para las caballadas así por lo menos aprovecharían la tierra ya que lo demás era inútil el Khan iba a seguir este aviso cuando otro consejero le hizo notar que más provechoso era fijar impuestos a las tierras y a las mercaderías la civilización se salvó los mogoles envejecieron en las ciudades que habían anhelado destruir y sin duda acabaron por estimar en jardines simétricos las despreciables y pacíficas artes de la prosodia y de la cirámica es decir acá bueno digamos el impuesto era mejor que morir digamos pero este y se salvaron en última instancia bueno por supuesto que en el texto yo no estoy trayendo ahora digamos básicamente todo el contenido económico que voy desarrollando ahí porque ustedes muchas veces lo conocen lo que estoy trayendo es lo que tomo de Borges en cuanto a los pobres él veía también una una cuestión de que los valores que predominaban en ese entonces en los pobres su pobreza no es la desesperada o congénita del europeo pobre a lo menos del europeo novelado por el naturalismo ruso sino la pobreza confiada en la lotería en el comité en las influencias en la baraja que puede tener su misterio en la quiniela de módica posibilidad en las recomendaciones o a falta de otra más circunstanciada y baja razón en la pura esperanza es y está diciendo lamentablemente la verdad que acá los pobres creen que se van a salir de pobres a través de que conocen a alguno que tienen algún favor no están pensando el esfuerzo personal la capacidad etcétera etcétera sino pensando así terminan este votando Perón y van a seguir siendo pobres durante toda su vida básicamente es un poco el mensaje que Borges solía transmitir como salir de la pobreza y dice Borges la gente de ahora no hace más que pedir que el gobierno arregle todo ande usted pobre y el gobierno tiene que darle un empleo sufre un atraso en la salud y el gobierno tiene que atenderlo en el hospital debo una muerte y en vez de espiarla por su cuenta pide al gobierno que lo castigue usted diría que yo no soy quien para hablar así porque el estado me mantiene pero yo sigo creyendo señor que el hombre tiene que bastarse ese es uno de los personajes en la obra bueno ahí aparece Borges con uno de sus mejores amigos que es otro escritor que se llamó Adolfo Bioy Casares con el cual escribió varias cosas y Bioy Casares tiene un diario sobre Borges que debe tener unas 1200 páginas donde escribía todos sus encuentros porque a veces se encontraban hasta en forma diaria y aparentemente editó una polémica porque parece que escribió ese diario sin decirle a Borges que estaba escribiendo y a veces salen cosas de las cosas que habla uno en confianza con un amigo que de pronto no quisiera que salgan porque de pronto pueden hablar o despectivamente de otro o burlarse de otro y esas cosas a veces salen bueno en cuanto al objetivo de la igualdad total dice Borges al respecto en la forma de la espada entonces un cuento incluido ahí en artificios y en ficciones hay un irlandés que trabajaba en campo en Tacuarembó eso es Uruguay cuenta la historia de una cicatriz que recorre su cara como un arco de un lado al otro y la de un conspirador por la independencia de Irlanda llamado John Vincent Boone a quien describe había cursado con fervor y con vanidad casi todas las páginas de no sé qué manual comunista el materialismo dialéctico le servía para cegar cualquier discusión las razones que puede tener un hombre para dominar abominar de otro o para creerlo son infinitas Moon reducía la historia universal a un sórdido conflicto económico afirmaba que la revolución está predestinada a triunfar yo le dije que a un gentleman solo pueden interesar en las causas perdidas ya era de noche seguimos disintiendo en el corredor en las escaleras luego en las vagas calles los juicios emitidos por Moon me impresionaron menos que su inapelable tono apodíctico el nuevo camarada no discutía dictaminaba con desdén y con cierta cólera Borges repetía eso en otras en otras oportunidades él en algún momento se afilió al partido conservador el partido conservador no sacaba ni el 1% de los votos entonces le preguntaba ¿por qué se afilió al partido conservador? y él dijo porque es de caballeros jugarse por las causas perdidas bueno y después sus opiniones sobre el comunismo el comunismo ofrece el infierno y promete el paraíso el capitalismo asegura que sin caer en el infierno comunista seguiremos en la misma dura vida de siempre la gente es natural prefiere el comunismo dice ¿qué sorpresa tendrían los que soñaron con el comunismo? ¿como una doctrina generosa? ¿como un orden racional? si le mostraran a los dictadores la policía secreta los campos de concentración esas son cosas que salen del libro y bueno por último para terminar y si bien es absolutamente crítico de los impuestos etcétera yo creo que tiene una perspectiva optimista hacia el futuro que creo que de cierta forma se refleja en este poema que se llama Los Justos un hombre que cultiva su jardín como quería Voltaire el que agradece que en la tierra haya música el que descubre con placer una etimología dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez el ceramista que premedita un color y una forma el tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto el que acaricia a un animal dormido el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho el que agradece que en la tierra haya Stevenson el que prefiere que los otros tengan razón esas personas que se ignoran están salvando al mundo bueno listo gracias